¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, si es para anunciarles que el 22 de diciembre de 11 de la mañana a 7 de la tarde se va a estar realizando un festival solidario. Hace unos meses la gente de SADAIC, el organismo SADAIC, nos contactó porque todos los años a fin de año ellos eligen algunos municipios donde puedan realizar dentro de ese municipio un festival solidario y a beneficio de algunas instituciones. Tiene que ser. Para esto nos traen algunos grupos de música. Y bueno, estuvimos evaluando con el intendente y bueno, surgió dárselo a hacer este festival a beneficio de la cooperadora de la Escuela 501, del CAS y de la Proveeduría Infantil. Por eso están sus respectivos representantes acá acompañándome. Y bueno, ellos van a tener la cantina ese día. Así que bueno, la municipalidad también acompaña en este evento. Y los grupos que van a venir son La Sabrosa, Sergio Farías y va a cerrar Altos Cumbieros. Bueno, Diego, se viene un gran festival y a beneficio, como decíamos, para seguir trabajando ustedes sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y con muchas expectativas vamos a tener la cantina con choripán, panchos, papa frita, empanada, cerveza y gaseosa, agua saborizada, para seguir recaudando fondos para el Zoom, que ya está encaminado, gracias a Dios. Ayer estuvimos con el Consejo Escolar viendo el proyecto ya plasmado en un plano. Así que bien, muy bien. Bueno, sintéticamente te pregunto, venimos cerrando un año bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Venimos cerrando un año bien, con mucho trabajo, pero con muchos logros también. La verdad que muchos logros, sí. Bueno, Marta, en el caso de la proveeduría, ¿cómo viene todo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros en principio queremos agradecer acá a Malena, de parte de la municipalidad, de la Secretaría de Cultura, por habernos convocado a este evento, que esperemos que sea con mucha gente, en el Parque Lacunario, donde se van a presentar bandas de cumbia, para que, bueno, que toda la gente que va habitualmente a la laguna pueda estar, bueno, bailando y disfrutando de la música. Y nosotros vamos a estar acompañando con una cantina ahí en la zona de los botes. Acá la Dirección de Cultura ha convocado a tres instituciones de nuestra ciudad, Escuela 501, Proveduría y CAS, Club Argentino de Servicio, para poder recaudar fondos y acompañar el evento de esta manera. Así que, bueno, como ya dijo Diego, vamos a tener cositas para vender y, bueno, para estar colaborando. Nosotros desde la proveeduría, este año fue un año un poquito atípico, hubiéramos querido haber terminado las cosas antes, pero, bueno, una serie de inconvenientes edilicios, no pudimos estar, como hubiéramos querido, en actividad, pero estamos con el tema de las obras. Ustedes saben que estamos con la parte edilicia, que es un edificio de 140 años, que hay que ayornarlo, hay que ponerlo a punto, una serie de cuestiones que tenemos que encarar ahí. Por suerte, estos dos años de fogones de la fiesta del caballo y otros eventos nos han permitido recaudar una buena cantidad de fondos. Y, bueno, ahí estamos terminando con el proyecto con arquitectos, con apoyatura también del municipio y gente particular que nos va a apoyar en la obra. ¿Para qué? Para que la obra sea algo integral y no hacer cosas parciales que después, en la finalidad de la obra, no nos sirvan. No queremos hacer cosas que después no nos sirvan para el proyecto integral. Así que, bueno, nosotros desde parte de la proveeduría decimos a la gente que nos acompañe, que vayan a disfrutar de un domingo hermoso, como parece que va a ser, con la alegría de la música que nos provee acá la gente de Sadaí, que es el municipio, y nosotros vamos a aportar lo nuestro y esperamos recibir colaboración. Bueno, Mercedes, estamos en diciembre, un mes muy especial, digo, venimos cerrando un año también que para la institución ha sido importante, ¿no? Sí, realmente un año muy importante y además esto de estar el municipio con tres instituciones muestra el ayornarse a la forma de trabajar para estos tiempos. Ya no trabaja cada institución ni debe trabajar cada institución para su provecho propio o desde su institución hacia la comunidad, sino que hay que tratar de trabajar mancomunadamente entre las instituciones, porque en definitiva todos estamos trabajando para lo mismo, somos instituciones solidarias que trabajamos para la gente que más nos precisa. Entonces, cuanto más unamos esfuerzos, más se va a hacer el beneficio que podamos obtener. O sea que la municipalidad nos ha acompañado permanentemente, nos ha unido y las instituciones que lo han entendido, casi todas, estamos trabajando, como ustedes pueden ver, que para distintos eventos nos sumamos distintas instituciones. Así que el CAS tiene que agradecerle permanentemente a la comunidad toda el apoyo permanente, evidentemente nosotros salimos, como ustedes saben, con distintos bonos, distintas actividades, pero hemos tenido la suerte que también a través de ustedes le hemos podido mostrar a la comunidad lo que se ha hecho con ese pesito que cada día nos dan y que cada día responden cuando golpeamos la puerta, la puerta, ¿no es cierto?, porque ahí está el edificio que va a ser un polo, ya está siendo, un polo de educación no formal y de cultura para una barriada muy importante, como es en la que está situado este edificio, y además fundamentalmente también para nuestro banco ortopédico, que también todos ustedes, la gente de Bragado sabe, porque nos llama permanentemente que en momentos de dolor y de necesidad para cosas tan importantes, ahí estamos, y cada peso es para reponer esos elementos o para arreglar, porque realmente hay mucha gente que lo cuida y otra que no tanto, pero además son elementos que se deterioran y tratamos de tener la mayor cantidad lo mejor posible para solucionar esto. Entonces, pasemos todos un lindo día, el domingo, que haga calor, para que tomen mucho, que no se emborrachen, por supuesto, menos cerveza, aunque a nosotros nos conviene la cerveza, pero menos cerveza, más agua saborizada, no sé, acá dijo Tarellín. Ellos dos son los que llevan adelante el tema, ya están acostumbrados con los fogones, ¿no es cierto?, de la fiesta del caballo, así que saben que ahí el fogón este va a estar de primera. Vayan a bailar, vengan a tomar y a comerse algún choripán, algún pastelito, y gracias a la municipalidad, gracias a ahí, y gracias a ustedes, que son el vínculo de nosotros con la gente.